La historia se repitió en las instalaciones del Infonavit este miércoles, aunque con menos intensidad, pues apenas unas 100 personas madrugaron para hacer fila y realizar el trámite de cambiar sus créditos de veces en salarios mínimos a pesos. Les tocó la buena noticia, pues el Consejo Directivo del Infonavit decidió que no se incrementarían los adeudos hipotecarios en el 20% que aumentaron los salarios mínimos, sino solo en un 5.2%, porcentaje menor incluso que la inflación. Muchos derechohabientes que no lograron hacer el cambio en los tiempos adecuados llegaron este miércoles temprano en un intento de arreglar y normalizar su situación. Desde las 5. ¿De la mañana? Sí, de la mañana. ¿Y qué también te va a hacer? Un problema legal aquí. Oye, ¿usted sí logró cambiar su crédito a pesos? No. Nos comentaba que no, ¿verdad? No. ¿Qué fue el problema? Pues no sé, no pude entrar, creo que los pagos, no sé, algo así por el estilo. ¿Y ahora tiene que arreglar otro problema? Voy a arreglar, tengo papelería, traigo todo. Antes del año 2016, los créditos de Infonavit estaban tasados en veces de salario mínimo, y este 2023 de manera inusual sería un incremento del 20% que necesariamente se vería reflejado en los adeudos pendientes de quienes están pagando sus casas. Se recomendó hacer el cambio a créditos en pesos antes del 10 de enero para que no se veía reflejado el incremento en la deuda, pero muchos lo dejaron para el último y el sistema se colapsó. No me voy a hacer, voy a checar el RFC. ¿Usted cambió ya su crédito a pesos? No, todavía no. ¿No alcanzó? No, no alcanzé. ¿Qué le pasó? No, pues no me dejó entrar porque está mal la papelería. La buena noticia es que no se incrementó tan drásticamente la deuda y esto da todo el año de tiempo para realizar el trámite y cambiar finalmente a un crédito tasado en pesos. Con imágenes de Jesús Boca Negra, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.